Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos. Primero vemos solteros, solteras, divorciados y vemos tema economía y trabajo. Dentro de muy poco vas a tener que tomar alguna decisión con respecto a un trabajo o a un emprendimiento nuevo. Se te va a presentar, digamos, oportunidades para que empieces un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento y muchos es a través de internet. Es como que si te vienen a buscar, alguien te va a proponer, te va a hacer una propuesta, una nueva propuesta para invertir en un producto digital o por internet. Ahora mismo tu prioridad es la economía, tu prioridad es conseguir ingresos, conseguir trabajo. Esa es tu prioridad, es lo que tú tienes en mente ahora mismo. La situación mejora bastante, esta situación ahora mismo un poquito complicada que estáis atravesando va a mejorar, pero sustancialmente. Viene un triunfo en algo que tú vas a hacer, que vas a iniciar nuevo, que vas a empezar nuevo. Es una colaboración con otras personas, con varias personas y es un reto para ti, eso va a suponer un reto. Te va a dar un poco, pues los miedos, van a asomar los miedos y si pierdo, porque claro, es un desembolso de dinero también el que hay que hacer y entonces vas a empezar a decir y si lo pierdo y si no sigo para adelante, viene triunfo. Viene triunfo. Y un avance importantísimo en la economía. Para los que vais a empezar, algo nuevo, algo que no tiene nada que ver con lo que habéis estado haciendo hasta ahora, es algo nuevo que se va a proponer a partir de ahora, no que venga de atrás, no que venga nada de atrás. No es nada del pasado que se haya ideado en el pasado, que esté pendiente del pasado, no. Es una propuesta nueva que llega a partir de ahora y eso va a traer éxito y economía en abundancia, en abundancia. Para los que estáis ahora mismo sin un trabajo, ahora mismo no es que llegue un trabajo inminente, pero vienen cambios, vienen cambios. Lo que pasa es que no es de hoy para mañana esos cambios, pero los cambios van a llegar. Sobre todo la economía, la economía va a mejorar sustancialmente. Vemos ahora tema sentimental. Estás haciendo nuevas amistades, vas a hacer nuevas amistades, vas a contactar con personas nuevas, con bastantes personas diferentes, hay contacto, comunicación, o te estás comunicando con otras personas a través de internet, pero hay alguna que otra comunicación con otras personas. Tienes reciente un desencanto, una desilusión, alguien te ha desilusionado y te ha desilusionado bastante, bastante, bastante. Y tienes todavía ese dolor porque, bueno, para muchos hay familia de por medio. Hay familia que se ha quedado ahí, os habéis quedado con una desilusión bastante grande por vuestra expareja. Bastante desilusión. Y ahora mismo todavía se mantiene el equilibrio emocional, todavía está ahí y además no se ha roto el apego. Hay relaciones que tardan mucho en sanar porque el apego, no rompemos los apegos. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que, muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay que acudir a profesionales para ayuda profesional, porque el apego es lo que más nos cuesta de romper. te dicen que hagas más actividades para que puedas estar distraído, distraída, que salgas, que estés en contacto con la naturaleza más tiempo, más horas de descanso. También te comentan que hay que descansar, aliviar un poco esa carga, el estrés. Bueno, muchos vais a alcanzar vuestro objetivo, de vuestro sueño, de tener una relación amorosa, sentimental y bonita además. ¿Alguien vas a conocer próximamente, digo próximamente, va a ser una relación romántica o va a haber esa conexión de que tú te vas a enamorar? Te vas a enamorar. Tiende a ser una relación duradera en el tiempo, en el tiempo, pero todo lo que comienza hay que darle un tiempo, no se puede ir con prisas. Esta relación, para muchos, para muchos, acordarse para muchos, es una relación que termina en matrimonio. O sea que, es alguien que viene a quedarse en tu vida. Bueno, vamos con los que sí que tenéis una relación de pareja, vemos primero tema economía y después vemos tema sentimental. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que afrontar miedos y fortalecerse un poquito porque a lo mejor la situación te ha dejado un poquito débil cuando hay falta de trabajo, hay falta de dinero, cuesta mucho trabajo tener la moral alta, cuesta mucho trabajo estar en positivo, cuesta mucho trabajo tener las energías altas. Muchos tenéis que hacer un traslado, os vais a tener que trasladar de donde estáis residiendo actualmente, hay viaje, viaje. Esta situación, no te preocupes tanto por la situación que estás viviendo porque esto te hace tener malestar y como he comentado, las energías se nos empiezan a a distorsionar, como digo yo, cuando estamos en negativo porque en realidad es que no se puede estar muy positivo cuando no tenemos los recursos suficientes ni para subsistir. Eso entra dentro de toda lógica, pero te dicen concéntrate, concéntrate en lo que quieres conseguir y pon el foco en lo que quieres conseguir. Ten claridad, ten claridad de lo que quieres, de las metas que quieres alcanzar, de lo que quieres obtener, de tus sueños. Ten claro, pon el foco, porque cuando nos enfocamos en algo eso se expande, para bien o para mal. Si nos enfocamos en algo negativo eso se va a expandir, se va a hacer más grande. Así que hay que enfocarse en cosas positivas y hacer como una planificación. Planifica un poco lo que quieres para tu vida, dónde quieres estar, qué quieres conseguir. Muchos vais a empezar próximamente una nueva formación, unos estudios, vais a estudiar en algo y además vais a obtener una ayuda para esos estudios, una subvención, una beca, algo, pero os financian, os ayudan esa formación, esos estudios. A ver, otros vais a tener un futuro muy próspero y muy estable y súper brillante, os vais a sentir poderosas y poderosas porque vais a hacer algunas transacciones económicas o inversiones, algo vas a hacer que tu futuro financiero profesional va a ser todo un éxito, vas a tener muchos recursos económicos, mucha entrada de dinero, puede que ser que hagas alguna, compres, vendas algo, pero viene un cambio brutal, ni te lo imaginas, ni en sueños, te lo puedes llegar a creer o a imaginar. Bueno, vemos temas sentimental ahora. Bueno, dicen que tienes que tomar decisiones desde el corazón, si tienes que tomar alguna decisión que la hagas desde el corazón, porque claro, ¿dónde están los sentimientos? Con la razón es distinto. Vamos a ver, vamos a ver, tienes que tomar decisiones, es momento, parece ser, de tomar decisiones. Veamos, te hablan de que ahorres, de que ahorres, que puedes necesitar esos ahorros para hacer algunos cambios en tu vida. Comunicaciones, cambios importantes, cambios grandes, cambios que se van a producir rápido, que vienen rápidos esos cambios, vienen esos cambios rápidos. ¿A ti ha habido algo en estos momentos que tú estás desilusionado o disilusionado con una situación o con tu pareja o con la situación que estáis viviendo de pareja? Tú tienes una desilusión, tú te has desencantado o te has desilusionado y es como que quieres partir, quieres marchar o quieres dejar la relación. Parece ser que el desencanto y la desilusión viene, viene por temas de familia, por temas familiares, pero hay un desencanto y tienes que tomar una decisión, te está costando muchísimo tomar la decisión, es muy complicada la decisión que vas a tomar es muy difícil, pero tómate tu tiempo. Algo se derrumba en esta relación para comenzar algo nuevo y diferente, pero desde luego tú vas si no lo estás padeciendo ya vas a tener una desilusión, un desencanto porque parece ser que tu persona especial o ha estado haciendo anteriormente no hablo de ahora anteriormente tiempo atrás cosas a tus espaldas o te ha engañado o ha tenido actitudes raras, raras, diferentes eso no quiere decir que eso se haya terminado y que las cosas cambien y vengan momentos diferentes pero esta persona ha tenido una actitud contigo de actuar por detrás de verdades a medias también pero aquí es como que no ha salido el tema de que haya terceras personas o infidelidad lo que más está marcado es el tema de familia puede ser que venga por ahí el tema por tema de familia pero tú ahora mismo vas a tomar una decisión pero no te precipites en las decisiones pero tienes que tomar una decisión cada uno cada uno en su situación actual lo que esté viviendo dentro de su entorno de pareja sabrá a qué se refiere esto y a qué tema se refiere bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna situación bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo